Estamos en problemas Procaleros Puta madre Creo que perdí mi teléfono ¿Dónde me senté hace rato? ¿Ahí? ¿Aquí? ¡Aaah! ¿Tampoco ya te habla otra vez la morrita? Bueno ¿Qué pasó? ¿Te traen cabrón de lavador de ropa, güey? Sí, don José Ahorita vengo ¡Don José! Ahí está el mirador Vamos a bajar ¿Qué les gusta? Apenas voy Apenas voy Apenas Anillos Kilos de oro Plata Ya sabes, ¿no? Ya tengo Y así está el rollo, ¿no? Vamos a ir a pegarle un rato, ¿no? Y vamos a ver si podemos capitalizar Con algo Obviamente la marea está subiendo Pero Pero vamos a bajar Y yo les garantizo Y les aseguro Que algo vamos a sacar Pero no sé Algo vamos a sacar Los músicos andan muy cansados Allá está la gran banda Síquense, síquense No tienen jale Hay muy poquita gente Pero ya llegó el procalero Y regreso con ustedes Con la primera señal Interesante Huevo, cabrón Continuamos Estamos en problemas, procaleros Puta madre Creo que perdí mi teléfono No me sentí hace rato Ahí Aquí Creo que lo dejé en el techo De mi carro, viejo Estaba hablando Con Damián Grosso Y como que no agarraba La ferragadera Y lo aventé Y lo aventé Al techo Y ahí lo dejé A ver si no me lo robaron, ¿eh? Pero Pero ese no es el pedo En este momento El pedo Es que ahí Ya venía corriendo Hacia allá Y tuve un tono Un 39 ¡En mi vida! Había tenido un 39 Y me quitó la máscara Y me quitó los audífonos Y me vale madre No, no me vale madre Mi teléfono Ahorita voy a ir a ver A ver si lo rescató Don José Creo que encontré ¡Sí! Una onza de plata Y yo puedo decir en esto ¡Pum, nena! ¡Ay! Es una onza de libertad Viejos Vean esto Estoy a punto de irme corriendo a mi carro Porque no traigo mi teléfono Estoy seguro que lo dejé en el Techo de mi troca Porque estaba hablando con un compañero buscador Y Se me olvidó Hasta que llegué No sé Me toqué Donde siempre lo traigo No lo traigo Así que vamos a ir ahorita corriendo Por lo mismo Ahí me dio un tono ¡Súper alto! ¡Chéquense esto! Vamos a quitar para que lo escuchen 39 ¡Neta! Pues ese Número Y ese sonido tan alto Es de Una onza de plata ¡Pura! Y yo Igual que Los que saben lo que es una moneda de plata ¡La besamos! Véngase para acá Mi queridísima libertad Y hasta el lenguazo se lo damos ¡Puta madre! Voy corriendo ¡Es más! ¡Shop! Vamos a apagar este teléfono Vamos a apagar el aparato Vamos a apagar los audífonos Y ahora sí Pues perdí mi teléfono Así es que Lo de aquí arriba del techo Viejo Siempre Gracias Viejo No está Aquí lo aventé Miren cabrones ¡Hey! 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 ¡Ahí está! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Victoria! ¡Woo! ¡Woo! Tijuana 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 664 ¡La huevo! Salió Venga a ver esto por favor Por sus buenos deseos ¡Eh! ¡La buena! Miren lo que está ahí viejo ¡Bum! ¡Nena! Se dice ¿No? ¡No! ¡Woo! Un placer y gracias Gracias a usted lo encontré A lo mejor tú lo hiciste aparecer Venga don José Creí que había perdido mi teléfono Y creí que usted lo iba a tener Pero vea nada más donde está amigo ¡Ay! Pero le quiero enseñar lo que acabo de encontrar don Porque eso ¿Aquí arriba? ¿Eh? ¿Aquí arriba? Ahí está viejo Ahí Viejo Viejo No importa Según yo lo había dejado Arriba del techo Y no lo vi Dije Ya valió madre Y está a un lado de pescadería Punto Colonet Pero viejo Encontré algo Que nunca había encontrado en mi vida Viejo Escarvé Y ve esta bendición viejo Pon la mano Libertad wey Es la primera que encuentro en mi vida viejo ¿Ahora si eres contento? No estoy contento Por muchas cosas y por Miren el papalote que está ahí arriba Pero bueno Como te digo aquí Ahí estaba yo parado Al ver que lo habían agarrado ¿Te hubieras dado cuenta? Sí Pues eso es lo que me tenía bien esperanzado don José Que yo sabía que aquí estaba don José Y si alguien se acercaba a mi troque Ibas a ir a ver que traía ¿no? Ahí estaba sentado arriba Sí pero imagínate ahorita que me asomé Y no te vi wey Ahí estaba Dije Nos enmascaramos de nuevo procaleros Agarramos el telefonito Y una vez entramos al carrito Voy a tomar un poquito de agua O algo que Aquí arriba de mi mazapán Mira ahí traigo un mazapán Vamos a poner esta belleza Madre Huevo que sí cabrón Huevo Ay cabrón Creo que ya me cayó la placa wey Y vamos a sacar El elixir de la vida Del compita chamán Aquel Ok No quiero que vean nada Más que Más que la boquilla ¿Qué pasó amigo? Quiere ver la moneda Entonces le enseñamos Ah la quiere ver Pero va a decir que es de él Ok Pues como decimos Ay wey Pues vamos por otra Y continuamos Capaz Y donde hay una Hay otra Es una probabilidad Lo dudo mucho Porque es la primera De esas que encuentro En toda mi vida Viejo No es tan cara Pero no es tan cara Pero es un gran hallazgo Para mi viejo Y es de Ya sabemos que dice Ya sabemos que dice 999 Del 2014 Agua Y continuamos por favor 30 añitos Dilo 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 Continuamos Por favor Don José Hazme el día Dilo ¿Qué digo? Continuamos Continuamos Sutilizar Todo usted hay que cantar Lo que piensa si no Si eres pobre Deía la gente El rico te trata muy bien Un amigo se metió a las islas Porque rico ya no quiso ser Ahora tiene pobreza y hambre de sobra Nos enmascaramos una vez más Procalero ¿Qué digo?